Aplausos 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 ¡Gracias! 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 Que se titula ritmo quebrado paso cambiado. Es un ritmo no tradicional, solo ha inventado Miguel, el compositor, pero está basado en otros ritmos tradicionales. Lo tocamos, los tamborileros, pero en la grabación hay castañuelas y otros instrumentos de percusión. Como estamos sometidos a la gaita o flauta de los agujeros, que tenemos que utilizar la mano izquierda, pues Mino va a tocar con la mano derecha unas castañuelas, como yo hice anteriormente en el Jardango Cotesco. En realidad las castañuelas siempre se tocan con dos manos. Se combinan las dos castañuelas para llenar mucho más el ritmo. Con una castañuela sola queda un poquito pobre y se notan mucho más los receptos. Por eso pienso que es mucho más difícil, estamos más desnudos. No nos queda más remites si queremos tocar con la mano izquierda la flota. Muchas gracias. 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 Aplausos. Aplausos. ¿Aplausos. Aplausos. 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 una rebolada y ahora, como si la noche se nos hubiese hecho eterna, vamos a terminar con una diana. Ya hemos juntado el día con la noche y el día siguiente. Vamos a terminar con una diana que Miguel ha llamado Primeras Luces y que nos va a recordar canciones muy conocidas como el Levántate Morelita, popular de todos los sitios. Y bueno, pues ya con el Levántate Morelita, yo creo que ya nos podemos levantar y alucer. Vale, bueno, vamos con esto. Esperemos que hayáis disfrutado lo mismo que nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!